Bueno, ya estamos. ¿Cómo te va, Patricia? Buen día. Adelante. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Comienza una nueva semana con excelentes condiciones en materia del tiempo y los fríos lentos. Seguimos disfrutando de estas mañanas de frías a frescas también, noches muy agradables y tardes templaditas. Y hoy, lunes, no será la excepción porque seguimos con viento norte de leve intensidad durante esta hermosa mañana. Como le decía, Cari, muy, muy agradable la temperatura, 11 grados con dos décimas. Y además, como ya te comenté, el viento va a estar soplando de leve intensidad. Así que va a estar perfecto para que abras las ventanas de casa y ventiles los espacios. Si por otro lado tienes que salir, estás exceptuado de la cuarentena, puedes hacerlo con un suetercito liviano porque seguramente en la tarde te lo vas a tener que quitar. Nada más y nada menos que 29 grados será la máxima del día de hoy. Muy parecido a la del fin de semana. El viento norte se va a intensificar, es decir, que va a estar soplando de leve a moderada intensidad generando esta preciosa temperatura de 29 grados. Para la noche vamos a descansar 5 estrellas. Muy tranquilito, temperaturas de 15, 16 grados, ni frío ni calor. Así que no vamos a tener que prender ni la estufa ni, por supuesto, el ventilador. Así pinta en materia del tiempo para este hermoso, hermoso lunes que arranca con todo. Pero vamos a dar un vistazo a los próximos días donde por fin aparecen las lluvias. Vamos a tener evolución de la temperatura. También nos visita un nuevo frente frío. Miren, allí está en pantalla todo lo que va a ocurrir para esta semana. Muy ecléptico, muy cambiante. El día martes será el último día de esta saga de otoño perfecto. Así que indiscutiblemente lo vamos a tener que disfrutar. Todos los friolentos vamos a estar súper felices porque el cielo va a estar despejado. La máxima será 28 y vamos a tener un arranque del día martes muy tranquilo. Para el día miércoles hay una alta probabilidad de lluvias con mejoras temporarias. Ingresa un frente frío más o menos a las 18, 19 de la tarde. Va a estar originando que descienda la temperatura progresivamente, sobre todo la máxima, que se va a ubicar en 24 grados. Ahí vemos cómo va a ir descendiendo. Para el día jueves se intensifica este viento sur, este viento seco patagónico que va a soplar de fuerte intensidad, generando definitivamente el desplome de la temperatura, sobre todo la máxima. Mira, va a caer de 24 a 16 grados, nada más y nada menos que 7 grados. Va a llover durante toda la jornada, pero con mejoras temporarias y la nubosidad se va a hacer presente en el ambiente. Así que bueno, la campera y el paraguas para el día jueves. Mientras tanto disfrutemos de una espléndida jornada de este lunes que arrancó definitivamente hermosa, chicos. Les deseo un inicio de semana hermoso para todos y nos vemos pronto. Bueno, chao Patricia, gracias, gracias. Bueno, todo el tiempo, toda la información del servicio meteorológico...